Cuarto, octavos El último día entró en la cancha, guacho, la Arranca Romar, termina Josu 8x8, dos entradas cada uno, muchachos 8x8, dos entradas cada uno, muchachos 8x8, dos entradas cada uno, muchachos 9x8, dos entradas cada uno, muchachos 10x8, dos entradas cada uno, muchachos 10x8, dos entradas cada uno, muchachos El coso que tengo para decirte a vos ¡Córtame, cómame! Yo soy hermano, lo hago siempre Mejor eso te cortás conmigo Soy como un segundo amigo Así nomás, hermano, estás destruido Pero cuando te querés cortar el pelo, ¡contás conmigo! ¡Corta, firmo! Te falta un montón Y de boca contra estudiantes, yo lo escucho con el lado izquierdo Hago las dos cosas que amo mientras me entretengo ¡Corto, tío! Parece que rapea con el lazo Peluquero de mierda, le di la mano y me cortaste el brazo ¡Corto, tío! Yo soy un descanso Me voy a ir a mano con un sabor racho Capaz porque me cagan Pero yo amo el rap Nosotros ya lo sabemos Venimos y ganamos Venimos y nos ganamos Ganamos Si perdemos, de nuevo volvemos Hermano, vos tenés un trago sabio En realidad yo me cago, soy un mago escabio Es pro, así mi hermano yo te irradio Todo lo que te digo tengo en el paladar para Dios Tengo el paladar para Dios Para estar en un palio Tengo el palo que no tenés voz Es un palo verde, es algo mucho mejor Tengo maquetas en mi casa que son mejores que vos Tengo más plata y la adoro como si fuera un imperio Haciendo más hermano, como te lo digo en serio Como un rapper como usted, esto se está volviendo cementerio Pues rata, rata, rata Si te quise cortar el brazo fue porque quisiste cagar con plata Rata, plata, plata Ahí te das cuenta que sale caro buscando la manera barata Se nos damos en 3, 2, 1 Dios perdito, el perro puede perder la mania, mi amigo me dijo que la fue y puede mover montaña, es maldita ansía, como usted desiste la porquería. No, obvio que la fe mueve montaña, no te levantas temprano, te molestan las lagañas, entonces esa cosa te extraña, la fama te pasa, que el aguacho es cosa momentánea. Yo, 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 hermano entra Voyager, vos tan de trigo, yo tan de Tiger, y yo, metando los rebajes, son los pascales, únetele a ellos. Yo me acuerdo, soy demasiado malo por lo que veo, me di cuenta después de tu tercer año, ahí me di cuenta que tu rap está en devolución. No es tan devolución, es involución, tenés que aprender a tener psicopa no da evolución, No es tan lejos si te hago una devolución de flow, rapía mejor y así salés campeón. Yo, no sabes cómo los hago, esto es un tonco, evolución, sin mi telón, sé lo que hacer, sé dónde nos pongo, si gano la batalla entonces me doy contento. Me voy a ganar contento porque me pintó, mi evolución fue pasar las oligas de 35. Sigo entrenando, soy fibrano en todo momento. Hermano, la magia de la estructura es Potter, eso no es gimnasio, cojo, eso es pura frote. Es una basura, no tenés mis estructuras ni mis cosas. Pero capaz de yo ser gano, soy romano y juego táctico, dice el guerrero, pero tu tío te corta la mano al encendalico. Oye, primo, yo tengo mi mamá y me entretengo, tu copa se echó esta jeringa y lo cojo es en jeringa de trembo. Son anormales, te falta ser como yo, perfecto. No soy perfecto, por lo tanto vos tenés defecto, no sos selecto ni perfecto, yo soy el de mentor del defecto. Soy el que prefirió dos para ser más perfecto y más selecto. Yo, yo, no soy perfecto, está lejos, no soy perfecto, si decís que sos perfecto, mirarte al espejo. Después, recibe los consejos de eso que te da cubierta. ¡Tiempo, Wacho! Un aplauso para los tres competidores, la última vez. ¡A ver si la gente me acompaña con el jurado de la cuenta en 3, 2, 1! ¡Es réplica entre símbolos, Wacho! ¡Un aplauso para Ramal! ¡Gol! 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 ¡ ¿Qué te está pasando? ¿No te subís como uno al otro criticando? Deja de precisar a la gente Solo por tener lente no sos un ser onipotente No, mi hermano, obviamente lo noto No estoy a otro criticando Yo estoy en realidad la plata al mundo triplicando No lo estás entendiendo ni captando Mi mambo es el mambo que te llame Te das cuenta que el último no razona Después dice que te critico para que evolucione como persona Esa no me sirve Sos como una servilleta, descartable pero poco increíble Vos sos libre, dale Hermano, vos no destacás como persona Si sos de lo que dice que el psicólogo nunca funciona Vos es el más quebrado de la zona Ahora vas a quebrar y me tenés que regalar la corona Oye, oye, primo El psicólogo funciona y te lo digo en serio Aprendí escuchando, jugando corto con el pelo He ido, hermano, tu barbino puede ser tu mejor mano izquierda Bien, mambo es el amor, tu barbino puede ser tu mejor mano izquierda Tres, dos, uno Pasa así, mambo es el amor, tu barbino puede ser tu mejor mano izquierda Tres, 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 Donald by the Unger Cuatro, tres, tres, Ses, Tapes y вокруг Tres, 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 turbout superficie Gracias.